Pero mira quien llegó Pero mira quien llegó Mucha gente me critica Y otra gente ya me aplaude Yo siempre tengo paquete Pa' ponerme en detalle Yo soy el risao Me vengo de Caraguao Para poder guarachar Oiganlo bien Ya llegó el risao Ya llegó el risao Pero pero ya llegó Ya llegó el risao Oigan yo vengo de Caraguao Ya llegó el risao Yo me vengo echando candela Ya llegó el risao Pero mira mira Pero mira mira Ya llegó el risao Pero pero ya llegó Ya llegó ya llegó Ya llegó el risao Ya llegó el risao Y yo dije que le rola tuve Ya llegó el risao Que con la nieve no se puede haber Ya llegó el risao Pero ya llegó Pero ya llegó ¡Prisao! Oiganlo bien Gracias.